Dale, dale. Tragué mucha agua. En esa línea. Abriste la boca. Es que... Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Si es que guarde más velocidad, tira, recta, y volverse a empujar. Desde el cosito aquí final. No sé, cuando ya me tiré, tenía todo el agua que había. Venga, vamos. Venga, 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 venga. Me metí una monstruosa en los tres chocorejos. En los tres, los chocorejos, los chocorejos. Mago, ¿de qué vale mío? ¿Te agarrás? Suave, suave. ¿Te agarrás? Yo me agarré. Pues caí como... 2-2 el marcador en este juego por recompensa. Por los rojos, Emerson Rodríguez. Por los azules, Juan José. Atletas, listos en 3, 2, 1. Inician el circuito. Emerson de doble salto en los honguitos. Ningún problema en esa trampa de agua. Listo con el puente de obstáculos y se lanzan con toda por la resbaladera. Van entrando a la rastrera. Se aproximan a los lanzamientos muy parejos. Emerson tendrá un tiro de ventaja. Va por él. Lanza. Falla. Juan acierta el primer lanzamiento. Va a buscar el segundo. Emerson continúa lanzando. Juan. Juan encesta su segunda pelota en 36 segundos. Y le da un punto más a los contendientes. Y los pone a la delantera. 3-2 para Azules. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! 3-2, el marcador a favor de los contendientes. Por el equipo rojo, Daniela Estrada. Por el equipo azul, Paulina. Atletas listas en 3, 2, 1. Hoy se disputan un premio muy especial. Un viaje a Santo Domingo a un festival de música electrónica. Un premio que realmente puede elevar el espíritu de cualquiera de los dos equipos. Daniela entra al puente. Paulina esquiva los obstáculos. Daniela sale primero de la trampa de lodo. Se para los martillos. Si sigue así tendrá un lanzamiento de ventaja. Se prepara. Va a lanzar. Ha llegado Paulina también. Daniela falla el primer lanzamiento. Cerca de ese estar el segundo, pero no lo consigue. Paulina tiene uno dentro. Va por el segundo. Falla ese tiro. Daniela se acerca, pero no consigue ese estar. Continúan lanzando. Daniela todavía tiene que meter el primero. Paulina lanza. Daniela tiene una dentro ya, pero Paulina consigue meter la segunda pelota. Pelota. Un minuto, un segundo. Le tomó ganar esta ronda y darle el cuarto punto a los contendientes. 4, 2, a favor de los azules. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Chicos, recuerden, no comprometernos cada uno con nuestro punto. ¿Listo? Vamos pues, vamos pues, vamos pues. Vamos, 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 vamos. Muy bien, te dalió, te dalió, te rejitó, te rejitó, te rejitó. ¿Están toreando? ¿Están toreando? ¿Están toreando? Ajá. Hay que exponerles. Ah, ok. Vamos, 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 vamos.